Monitores de estudio. ¿Cómo saber cuáles elegir? En este video te quiero contar cómo hice mi elección de los monitores para mi estudio casero, que son los primeros monitores que adquiero en mi vida. Y déjame decirte que no soy ningún experto en producción musical ni en equipo de audio, y sé que muchos de ustedes tampoco. Entonces, por eso decidí hacer este video, para compartir mi experiencia, cómo fue que decidí adquirir estos. Y pues nada, seguramente muchos de ustedes quieren montar su estudio casero. Ahora, ahí les va un poquito de historia. Estaba platicando con Meme de Café Tacuba, y le estaba haciendo algunas preguntas sobre equipo, y entonces él me mencionó un par de marcas. Esta que está aquí, que es Prisonos, que por cierto, ellos no me están pagando por hacer este video ni nada. Y la otra fue Maki, ¿ok? Hice mi investigación en internet, vi diferentes reviews en inglés y en español, o reseñas, y finalmente llegué a la decisión de que quería estos. Entonces, vamos a abrirlos, y les voy a ir contando sobre las características, o los features que tienen estos monitores, ¿vale? Yo los compré por $3,338 pesos. A tres meses sin intereses elegí esa opción. El equivalente en dólares son $170 dólares estadounidenses, y lo compré a principios de junio de 2022, ¿ok? Entonces, quizá cuando tú veas este video el precio es diferente, pero para que tengas una idea de cuánto me costó a mí. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Antes de continuar abriéndolo y antes de sacar las cosas, también te quiero decir para qué quería yo unos monitores para mi estudio casero. Resulta que yo utilizo una interfaz de audio para grabar, ¿ok? Esta es la Scarlett 2i2 de Focusrite, la primera generación. Y resulta que cuando estoy grabando, la manera de monitorearse, es decir, escuchar lo que tú estás grabando, tiene dos opciones. Una de ellas es a través de audífonos, que es como siempre lo había hecho. Pero aquí en la parte de atrás tiene un par de salidas que las puedes conectar a los monitores a derecho y a izquierdo. Sí, bueno, para ti derecha es esta, derecha e izquierda. Y entonces tienes una experiencia muchísimo mejor. Hay monitores de diferentes precios y calidades y marcas y tamaños. Entonces, también es importante mencionar que esos factores fueron también determinantes para mí decidir lo que estaba dispuesto a pagar y lo que podía pagar por unos monitores, el espacio que tengo aquí para montarlos. Y sí, en términos generales. Entonces vamos a seguir abriendo esto. Bueno, pues listo, ya están desempacados. Son dos monitores. Este es el izquierdo, este es el derecho. Viene con unos colchoncitos. Cada uno tiene cuatro, como para poner en las cuatro esquinas de cada uno de ellos. Supongo que es como para evitar vibración. Eso lo voy a montar después. Y también viene con tres cables. Uno, pues que es el cable de alimentación, que va a la corriente. Después, otro. Ah, no es cierto. Son cuatro cables. El de alimentación. Este otro que es de mini plug a mini plug. Por si quieres conectarlo a tu celular o a un iPod o una cosa así. Y aquí, en la parte de adelante, el monitor izquierdo tiene una entrada de auxiliar. ¿Ok? Después, viene este otro cable de aquí. Por igual, si tienes un auxiliar, un iPod o algo así, o tu teléfono, y prefieres conectarlo vía estos que me parece que se llaman RCA. Y este otro cablecito que tiene estos extremos así y sirve para conectar estos entre sí. ¿Ok? Este monitor izquierdo, por lo que aprendí en los tutoriales, se le llama el monitor activo. Y este es el pasivo. Entonces, en la parte de atrás, el pasivo no tiene nada más que dónde conectar esto. ¿Ok? Entonces, vamos a olvidarnos de este por un momento. Y vamos a mostrar más de cerca. Bueno, pues aquí tenemos la parte de atrás del monitor izquierdo o el monitor activo. Ya habíamos visto los cables. Este de alimentación, entonces, se enchufa en la parte de aquí. ¿Vale? El RCA rojo y blanco en sus colores respectivos. Estas son entradas. ¿Ok? El auxiliar tiene su entrada en la parte frontal. Aquí. Igual, al lado, existe una entrada para audífonos. Si es que quieres escuchar con audífonos lo que está entrando a los monitores, aquí tiene control de volumen y el switch de encendido y apagado. ¿Vale? Por cierto, 3.5 se refiere a las dimensiones de la rueda grande. ¿Ok? Son 3.5 pulgadas. ¿Ok? Por eso el nombre del modelo es Eris 3.5. Y BT es la opción de Bluetooth. ¿Ok? Que también está aquí especificada. Tiene el iconito de Bluetooth. Existen estos monitores sin la BT. Quiere decir que tienen todo igualito menos la opción de utilizarlos con Bluetooth. Y finalmente aquí tenemos el cable que conecta el monitor activo que es el izquierdo con el otro que es el derecho. Ahora, aquí tenemos las entradas para un cable TRS. Esto los tuve que comprar aparte. ¿Vale? Y es TRS, es este cablecito de aquí que es balanceado. Esas dos líneas son importantes. ¿Ok? Cuando es un cable de una sola línea no te va a servir para esto. Necesitas un cable balanceado TRS. Incluso aquí dice la leyenda TRS para que compres el cable correcto. Y entonces, ese es el que yo voy a estar utilizando. Yo tengo mi interfaz de audio que tiene aquí las salidas derecha e izquierda. Entonces, ahorita por poner un ejemplo nada más lo conecto en la derecha y aquí va justo donde dice R o Right. Bueno, y estas perillas de aquí es la característica principal que diferenciaba a estos Personus Eddies de los Mackie o de muchos otros monitores que también revisé, es que tiene esta opción de Acoustic Tuning. Es así como una opción para tú poder modular los bajos y los agudos. las frecuencias las frecuencias altas y las frecuencias bajas tú aquí puedes modular el nivel o el volumen de dichas frecuencias para que en el espacio en donde vas a montar tus monitores pues escuche como a ti te gusta en pocas palabras. Bueno, pues listo ya quedaron instalados aquí en mi pequeño espacio ya viste el tamaño de 3.5 pulgadas creo que quedó bastante bien ya está conectada mi guitarra a mi interfaz y la interfaz con los dos cables TRS a cada uno de los monitores voy a grabar algo a ver qué tal Voy a tener que aprender a utilizarlos bien para sacarles el mayor provecho espero que te haya servido este video en realidad quería compartirte la experiencia de mis primeros monitores para un estudio casero por qué elegí estos en resumen por qué era lo que quería y lo que podía pagar por qué alguien de confianza me recomendó la marca por qué los tutoriales que vi o las reseñas pues me gustaron y la razón principal por qué elegí estos sobre los Maki fue por la opción de poder manejar ahí las frecuencias de graves y agudos y pues también por estética están como mucho más conservadores más sobrios como a mí me gusta los Maki tenían ahí un color verde que me parecía espantoso entonces fue una combinación de todos esos factores y pues bueno esta fue una un review un unboxing una reseña de un cero experto por favor si dije alguna barbaridad los que saben corríjanme en los comentarios y bueno listo esto es todo nos vemos en el siguiente yo soy David chao chau 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 ¡Gracias!